¡Dale Globo! ¡Y dale, dale Globo! ¡Que llevamos en el corazón! ¡Que tiene toda esta luz! Vente bebé, vamos a que conozcas el estadio. ¿Qué tal señores? Aquí estamos de nuevo iniciando una aventura más con el señor Esteban. Hoy sí, vean, aquí andamos justo para iniciar. Va a empezar el partido del Globo contra Lanús, un partido interesante. Y estamos aquí con el mentado Esteban, que siempre lo menciono. Ok, ya le voy a empezar a llamar Señor X para evitar problemas. Esteban, ¿cómo estás hoy? Qué bueno vernos de nuevo, estar acá en Argentina un año después. Pero cuéntame hoy el partido, ¿cómo lo ves? Bueno, hoy venimos confiados después de haber ganado cuartos de final de la Copa Argentina. Así que ojalá ganemos acá en casa, el local otra vez. Para no perder la punta, que estuvimos punteros. Trece fechas de campeonato, así que hoy hay que ganar sí o sí. Y aparte está interesante porque la vez pasada que yo vine, la verdad que sí vine en los últimos lugares. Entonces me decía que estaba en el programa de descenso, ¿no? El año pasado y este totalmente lo contrario, está en los primeros puestos. Así que bueno, vamos a estar señores para mostrarles un poquito cómo está la experiencia del día de hoy. Y siempre que venimos con Esteban, pues va a estar muy bien porque ahora es su calle, su estadio. Así que vamos para adentro. Hace un año, gente, que estuvimos por acá, le hicimos unas tomas de drone a este estadio. Oro por desgracia, no pude porque salió muy de improviso y un día de partido, pues de plano iba a estar difícil. Pero vean, es un estadio señores con una arquitectura bastante interesante. De veras, parece edificio gubernamental, ¿no? O sea, como que vienes a sacar aquí alguna credencial. Pero no, es un estadio y la verdad es que está muy lindo, muy antiguo. Es uno de los más lindos, yo creo, ¿no? En cuestión de diferencia, ¿no? De que sea un estadio distinto. Está tranquilo ahorita el ambiente, se ve poca gente, pero se supone que adentro va a estar muy, muy, muy... O sea, con mucha gente entrando porque hoy es un partido bueno. Este va a ser, señores, oficialmente el primer partido de la chiasposa y del bebé aquí en Argentina. Ya habían entrado un estadio, otra vez fuimos al tour de Boca, pero no lo conocían. ¿Cómo está chiasposa? Ahorita, ¿cómo crees que va a estar la experiencia? Todo es interesante. ¿Buena? Sí, a vivir en la frente de Argentina. Muy bien. ¿Tú, bebé? ¿Quieres ir a ver al globo? Sí. Muy bien, vamos a ir a verlo. Entonces, señores, ahorita vamos a buscar nuestra entrada y vamos a darle. Quiero que vean, gente, la verdad es que el estadio está muy lindo. Es que vean, está muy tranquilo. Ahorita la gente van entrando todos calmados. O sea, como es domingo por la mañana, como que se siente familiar, ¿no? La cosa. Quiero que vean, hay algunos murales, ¿no? Que tienen aquí del estadio. Muy lindo, la verdad. Es que muy lindo. Entonces, feliz, feliz de que estemos aquí todos juntos entrando a este partido. Quiero que vean esto, gente. Estamos subiendo aquí los escaloncitos y vean nada más. Vean nada más lo que es esto, gente. Qué estadio tan bonito. Esa torre de ahí, no sé, me recuerda como algo de los años 50, ¿no? Sí, en los años 50. Un verde hermoso en la cancha, la gente acomodándose. Está muy alto. Está muy alto. Es un estudio muy, muy alto. Entonces, la vista es magnífica desde donde sea. Ya lo verán, gente, pero me gusta mucho porque toda esa zona ahí donde están esas dos como canchitas dibujadas, los niños se ponen a jugar. Todos esos justamente están ahí. A veces ni ven el partido, no les importa por estar jugando. Pero la verdad es que qué lindo. Hoy me siento muy a gusto, sobre todo porque venimos con nuestro amigo Esteban. Entonces, gente, aquí andamos dándolo todo. Ahorita que inicia, vean. ¡Ea! ¡Ea! ¡Bien, bien, bien! De todo, gente, un poquito de contexto acerca de este equipo. Se les llaman a ellos los quemeros. Que les gusta que aquí al lado, hace muchos años había un barcelero municipal. Y donde había también una gente que trabajaba ahí con la abatura. Se quemaban y se les llamaba. Pues aquí eran los quemeros. Porque hasta aquí era toda esa zona donde estaba toda la gente que se encargaba, ¿no? Que tenía ese trabajo. Así que este equipo adoptó justamente eso. Este equipo, la verdad, que pues a la mayoría de todos los equipos argentinos. Mucha historia, mucha tradición. Y bueno, en general, todos los que son de Buenos Aires son diferentes equipos. Ahora sí, señores. Salen los jugadores. Ya nomás. Vamos a hacer una entrada modesta, pero muy pasional. Claro que sí, ¿eh? ¡Vamos! Aquí tenemos a Esteban, ahora sí. Dándolo todo con su equipo. Me recuerda mucho a Chivas todo lo que hagan aquí, Rosy Blanco. Vean. Unos humitos así con Chivas. Bien, bebé. ¿Te gusta? Está viviendo la pasión por el fútbol el Chiva, hijo. ¡Vamos! Arranca el juego, gente. Ahora sí. Esperamos con todo que el globo se lleve la victoria. Y pues vamos a ver qué pasa. ¡Uy! ¡Buena, buena! ¡Uy! Qué mal control, pero buena, ¿eh? Buena intención de primera, gente. ¡Uy! Ya lleva dos, el mismo cabrón. ¡Atra, atra! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡GOL! ¡GOL, EMBA! ¡GUEL, EMBA! ¡GUEL, ERAA! ¡Gente! Se vuelve loco el huracán, señores. ¡ million, million, million! ¡Cuídale el globo hall! ¡ salvo! En este momento El globo es Lugar número 5 de la tabla Si lo ganan se pueden ir hasta el 3 El año pasado que vine Andaban con problemas de descenso Y hoy punteros Bien Ya la debía este cabrón Ya llevaba varias Se me hace gente súper auténtico En este tipo de estadios Están atacando los niños Estos niños se ponen a jugar Mientras está el partido Están pateando un balón Se prende la gente Se ponen a cantar Hiper lindo Fíjalo Calientan un ratito Juegan otro Divino, divino No mames No mames Como he visto oportunidades Escuchen esto gente Escuchen esto Escuchen esto Nos llevamos en el corazón A toda parte Se pegó un trombo El día que me muera Me vas a escuchar Miren se les está complicando un poquito Al globo Le ha costado Están llegando Es el último de gusto Pero los que siguen ganando Al globo Están ganando mejores Que también Se entiende bien Se entiende bien Estamos viendo que se ve Pero hoy gana el globo Mi corazón Que siguen ¿Dónde va? Y que bien 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 Ya casi termina señores El primer tiempo Seguimos 1 a 0 Y la gente haciendo lo suyo Bien Prendido esto señores Antes de que termine El primer tiempo Tamos todos Parecemos Ciudad de México Veracón en la mierda En la mierda ahora sí señores ya terminó el primer tiempo así termina 1-0 en favor de huracán señores soy muy malo no lo grabé por andar platicando un globito acaban de meter gol de globito el globo metió gol del globito bueno así decimos en méxico por los argentinos que lo vean le hizo la vaselina en el fifa qué perro gol por andar platicando quién fue fue el 10 fue el mismo el día al arcón o qué golazo lástima que no lo puede grabar no más gente se prende ahora sí 2-0 no lleva mucho que inició el primer tiempo entonces bien 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 aquí el chihuahua que ya la santa dando que hoy está un poquito frío los hallando pero todo bien un minuto después un minuto tres a cero no mames las palomitas las palomitas señores tres a cero una locura hasta este momento el globo claramente va a estar en tercera posición con esto sube llega a los 27 puntos la locura gente a este equipo no le traje la mala sala vamos 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 Buena, buena, acá hay el cuatro, acá hay el cuatro. ¡Qué salvada de cabrón! ¡Qué salvada de Dios! ¡Y dale, dale, no! Señores, el chivaífe oficialmente está dormido, él siempre ha dormido en los mejores eventos, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Él ha dormido en los mejores eventos, ¿eh? ¿Qué va a querer escolarizar? Si ya se durmió en el Mundial, que no se duerma aquí, debe de decir. Señores, ya nos cuento tanto para que termine el partido de aquí, 10-3-0, muy bien. Creo que ustedes se pueden meter otro. Pero lo bueno de esto es que con ellos se mantienen en una posición alta en los lobos. Ya lo decía hace rato, se suben hasta el 3. De hecho, el globo venía de puntero mucho tiempo. Venía muy bien en la liga, viene desde los de arriba. Cuando yo y Nuno Maris llamaron, está muy apretado, ¿no? Entonces, ahorita se suben al 3, bien. Además, la diferencia de goles le sirve bastante. Vamos, vamos, una vez que caiga el cuarto, antes de irnos... ¡Del cuarto! ¡Ahí! Tres minutos, gente. Tres minutos para que esto se acabe. ¡Vamos, vamos, vamos a la última! ¡Se acaba, señores! ¡Se acaba el partido! Globo lo gana 3-0 y se van hasta la tercera posición. Esa canción me encanta. Bien, bien hecho y corrigiendo. ¿Qué creen? Segundo lugar subieron, ¿eh? Ahorita me enseñó aquí a Esteban, la tabla. Segundo lugar se va del globo. Así que acá sí le trajimos buena suerte. ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Bien 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 hecho! Bueno, gente, hemos terminado justamente el partido 3-0. 3-0. 3-0. Excelente resultado. Y como les digo, ya checamos bien. Es que otro rato estuve diciendo que con este resultado subían al tercer puesto, que era lo que habíamos hablado hace rato, pero por diferencia de goles, que son muy buenos goles, fueron bastante. Bien. Esteban, pues, otro partido más. Este sí se ganó, porque el otro... No me acuerdo, pero uno perdió. Había salido negativo. Sí, verdad, creo que sabemos. Entonces ahora, qué bueno que sí, qué bueno que pudimos vivir este partido juntos. Ahora toda la familia también, ¿verdad? También ya vino la chisposa y los vea. Así que, pues, bueno, gente, si este video les gustó, recuerden estarse suscribiendo al canal. Déjenos un like. Y, pues nada, seguiremos aquí en Argentina algunos días más, viendo a ver qué otras aventuras estaremos haciendo. Así que nos vemos, gente. Adiós. ¡Cuídense!